¡Que vengues escondido! La luna va navegando por sobre riachos y mares En la noche se deleita alumbrando inmensidades En la noche se deleita alumbrando inmensidades Con su magia las estrellas dominan oscuridades Son almas privilegiadas por sus profundas bondades En Belé son tres marías al cielo que las cobijan Se sabió de algún misterio dialogando con luz fija Por juntar tantas bellezas los truenos braman contentos Cruz del sur con fundamentos en la posada del cielo ¡Segunda! ¡Saltando siete cabrillas se prenden al infinito! Saltando siete cabrillas se prenden al infinito Bailando pagando culpas sufren castigos benditos Bailando pagando culpas sufren castigos benditos El lucero madrugando no cambia fecha ni rumbo Anunciando amanecer este pone final nocturno El sol alto calcinante los veranos castigando Es el poncho que pa'l frío los pobres andan buscando La última ¡Se acaba! Por juntar tantas bellezas los truenos braman contentos Cruz del sur con fundamentos en la posada del cielo Descomo N Даже flog inequality se prenden al fin de la posada del cielo ¿Cuál es la fuga?